¡Suscríbete! 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 No hay acá! ¡Suscríbete! 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 Es una música de cuna, señora! La música que se baila es del distrito Ferra Mira! Ahí está la gente de las caposanzas de esta noche Ahí está la gente de las caposanzas de esta noche Ahí está el vuelo de la pichita y los cerros sonidos de la chaca ¿Quién está el vuelo? Ahí está el radio de la camioneta, el valenón y el papillo Ahí está la gente de las caposanzas 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 de las cap La música de Cuba, señores. Enlociadores. Solo esta música. La música de Cuba, señores. La gente de San Agustín, y la gente de Celeste, en la caja. La Roma no tiene rontera, señores. ¡Vuelta a vosotros! ¡Róndelo! ¡A eso para las Golis! ¡Es en Marzi! ¡Es una música de Cuba! ¡Vamos echándoles mucho sabor! ¡A eso no me chérenes! 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 ¡La rumba no tiene fronteras! ¡A eso no me chérenes! En los tambores Ahí se la ve con la audición Y su esposa Y su sonido Padre Y su sonido Hasta la gente temprano Checa los 10 a 12 Hasta la vida fina Y su armada A su profondo te has Capos antes anoche La gente La gente La gente De la presa alza La musica del cubo señores La musica del cubo señores La musica del cubo señores Chacruz ¿Vale? Sauna Daca 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 Daca